Las personas que desean tramitar su certificado de antecedentes policiales podrán hacerlo de manera online a través de la plataforma www.policia.gob.p de una manera rápida, segura y sencilla y así evitar las colas en las comisarías y entidades bancarias. A continuación, conoce todos los detalles para conseguir dicho documento desde la comodidad de tu hogar. 1. Primero debemos saber para qué sirve el certificado de antecedentes policiales. Este documento sirve para constatar si una persona tiene antecedentes policiales por algún delito o falta. Es recurrente que este tipo de documentos se soliciten como requisito para ingresar a trabajar a alguna empresa. 2. Entre los requisitos previos que debes tener en cuenta para tramitar tu CERAP digital, es necesario pagar un monto de 17 soles en la plataforma digital del Banco de la Nación, pagalo.p, con tu número de DNI. 3. Para realizar el pago, debes realizar estos sencillos pasos. 4. Ingresa a la página web pagalo.p y regístrate. Luego ubica la opción en la parte superior Policía Nacional del Perú y da clic. 5. El sistema abrirá otro buscador para encontrar la opción Certificado de Antecedentes Policiales. 6. Elige la opción de DNI y luego ingresa tu número y efectúa el pago. 7. El voucher generado comprenderá datos esenciales como el número de secuencia, fecha de movimiento, el código de caja, que próximamente se solicitarán cuando inicies tu CERAP digital. 7. Asimismo, debes tener a la mano tus datos de identificación personal y la de tus familiares más cercanos, como es el caso de tu madre y tu padre, ya que pasarás el proceso de validación de identidad. 8. Si cumples con estos requisitos, entonces sigue estos siguientes pasos. 8. Ingresa a la plataforma oficial del CERAP www.policia.gob.p.com.au Si se te hace complicado, también tienes otra forma. 9. Primero irá a la página web de la PNP www.policia.gob.p. 10. Ubica la sección Servicios en Línea y elegir la opción Certificado de Antecedentes Policiales Digital, CERAP Digital. 11. Clic en la operación Nuevo Trámite. 12. Realiza la validación de datos del comprobante de pago con el número de secuencia, código de caja y fecha de movimiento, 12. Así como la validación de la identificación del solicitante. 13. De manera automática, el sistema informático realizará la búsqueda en la base de datos de antecedentes policiales. 14. Finalmente, generará de inmediato el CERAP Digital solicitado. 15. El documento se presentará en formato PDF para poder ser descargado. 16. Ahora que ya sabes cómo tramitar tus antecedentes policiales, recuerda que el documento tiene el mismo costo, veracidad y validez legal que el emitido de manera presencial en las oficinas policiales. 16. Aplausos.